Hola a todos, una vez más con ustedes, Wendy Rodríguez, acompañándoles aquí en Clever TV. Producida por Guillermo del Toro y dirigida por Andrea Martínez Crother, la película Cosas Insignificantes está dando mucho de qué hablar. La trama de esta película de ficción, que trata de una niña de 13 años que tiene una extraña obsesión y quien colecciona objetos perdidos u olvidados por gente que no conoce y los guarda en una caja debajo de la cama. La historia precisamente se teje alrededor de estos tres objetos o cosas insignificantes y de la gente detrás de ellos, todos de alguna manera incapaces de conectarse con quienes más aman. Desde afuera, la vieja caja de madera que contiene los objetos no tiene nada de especial, pero más sin embargo contiene un mundo de historias. En su interior hay objetos aparentemente insignificantes que han sido perdidos, olvidados o tirados por gente desconocida. La caja pertenece a Esmeralda Paulina Gaitán, una adolescente enrabiada y defensiva que está harta de todo, de su familia, de sus responsabilidades y de su vida. Y es así como se refugia en su caja de objetos. En sus manos, estos objetos cobran vida y a través de ellos inventa historias que no vive, emociones que no siente y gente que no ama. El elenco está compuesto por reconocidos actores, entre ellos Fernando Luján, Carmelo Gómez, Lucía Jiménez y Bárbara Mori. Esta última, por cierto, ha dejado a todos con la boca abierta al lucir su cabeza completamente rapada. La actriz mexicana tuvo que deshacerse de su cabellera ya que su papel se lo exigía. Mori interpreta a Paola, madre de un niño de cinco años, a quien le diagnostican leucemia. Gracias una vez más por escoger Clevver TV. No olviden que si quieren saber más noticias o ver videos de sus artistas favoritos, no dejen de conectarse a Clevver.com. Hasta la próxima.